Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión Manuel Hernández es uno de los maestros de arte abstracto más importante que tiene Colombia Él ha donado varias obras a la Universidad de Antioquia y una de ellas es un grafitis que se materializa en el día de hoy en la Facultad de Medicina de nuestra universidad Para que nos hable de esto nos encontramos con Epifenia Castro Bienvenida Gracias Epifenia quisiera que nos hablara en el día de hoy sobre esa gestión y cómo fue que se hizo y se logró que el maestro donara esas obras para específicamente esta para la Facultad de Medicina Bueno, el maestro Manuel Hernández es un artista que ha venido vinculado a nuestra universidad hace aproximadamente unos seis años y ha sido una persona muy diferente con ella y es así como hace unos dos años cuando él empieza a hacer unos pequeños lienzos que él ha llamado sus grafitis le pide al rector que permita materializar este dentro de uno de los predios de la universidad es así como el rector en una gestión con el decano de la Facultad de Medicina se desplazan a Bogotá donde el maestro Hernández y el maestro Hernández oficializa la entrega de este grafitis para ser materializado en uno de los muros de la universidad concretamente en la Facultad de Medicina esto que estamos viendo hoy es un trabajo que hemos venido planeando durante dos años y que hoy se lleva a cabo su materialización son estudiantes que se han venido preparando son estudiantes que trabajan en grafitis son estudiantes que saben la entonación del color y una vez el maestro recibió un pequeño video que hicimos hace una semana donde hicimos un pequeño ensayo él dio el visto bueno para que este video fuera hoy una realidad Evifina, ¿por qué no nos cuenta cuánto es el tiempo máximo que se tiene para que se termine la obra y cuándo va a ser la inauguración? Bueno, está previsto que esta obra se termine hoy porque los grafiteros trabajan de una manera muy ágil y muy rápida entonces está presupuestada para que quede terminada en el día de hoy será entregada finalizando este mes desafortunadamente no vamos a contar con la presencia del maestro Hernández porque tiene en este momento quebrantos de salud pero su familia sí nos acompañará Nos encontramos con Rodrigo Díaz, un profesor de Artes quien ha sido el delegado para que lleve a cabo la obra Bueno, profesor, quisiera que nos hablaras un poco sobre cómo ha sido el desarrollo de la obra acá en la Facultad de Medicina y cuál fue ese equipo que se escogió cómo se hizo la selección de ese equipo para que hiciera esta obra acá A ver, pues, primero que todo pues, la comisión que viajó a Bogotá estaba conformada pues por Epigenia el arquitecto y en la parte artística pues estaba como delegado yo viajamos, miramos cuál era la intención del maestro Manuel Hernández y la idea era pues como tratar de llevar a cabo lo más fielmente posible su idea Entonces, inicialmente, ya cuando el maestro decidió su intención era que lo realizaran unos grafiteros pues empecé a buscar estudiantes de la Facultad de Artes que trabajaran pues un poco con el graffiti, el aerógrafo y un poco como el arte urbano Entonces, pensé en Diego Castaño que es un estudiante de semestres intermedios y Ana María Quiceno que es una estudiante pues que ya maneja el asunto de la pintura pues su padre tiene un negocio de pinturas ella es entonadora de pinturas Entonces, conformamos este equipo y nos reunimos previamente para ejecutar, para realizar como la plantilla del boceto para que su ejecución aquí en el muro restaurado de la Facultad de Medicina fuera pues de más fácil ejecución y bueno, entonces ya empezamos a mirar como que, más o menos como trabajó el maestro cuáles fueron esos primeros trazos qué colores van debajo cuáles colores van encima mirar como por capas, ¿cierto? como ir develando todo ese proceso del maestro y llevarlo como lo más fielmente posible aquí Profesor, muchas gracias Los invitamos a todos entonces para que estén atentos a la finalización de esta obra y al día de su inauguración Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión